...a todo aquel que quiera aceptar la lucha con mi mano a mano, mi equipo, con la Legión Infernal o conmigo nada más. No me importa de qué sea, Kingdom Wrestling, estoy detrás de ustedes ahora. ¿Quiénes son los hombres que están integrando ahora la Legión Infernal? Por ahora estamos empezando un gran equipo. Ángel Demoyo Jr. y Oro Negro. Esperemos también la aceptación de Aerografe. Pero por ahora, nada más conmigo suficiente. ¿Quién es el primer en la lista de Aerografe para acabar contigo? Génesis. Tengo que terminar con el que se hace llamar la cara de la empresa. Génesis, acepta mi mejor mano a mano. Si te crees capaz, enfrentate contigo. Muy pronto te veremos aquí a Oro de Kingdom Wrestling. Así es, así es. Somos Kingdom, pero no me interesa quien sea. No me interesa quien tenga un grupo. No me interesa a nadie. Y me interesa solamente a destrozar. Muchas gracias. Muchas gracias.